Presente una extensión hasta seis meses adicionales para sus impuestos. Recuerde, solamente sirve para extender la presentación de la forma. Sin embargo, el día 18 de abril, usted tiene que hacer el pago. De lo contrario, va a pagar más intereses y multas. Suscríbase a este canal. Bienvenidos. La fecha límite para declarar sus impuestos está a la vuelta de la esquina. Si le faltó tiempo para culminar su declaración o necesita más tiempo para tener todo en regla, no se preocupe. Porque hoy hablaremos de las extensiones que podemos solicitarle al IRS. Si usted no puede presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite, que es el 18 de abril de este año, recuerde que puede solicitar una extensión. Esta es una opción fácil para obtener una prórroga automática de seis meses para presentar sus impuestos. De esta manera, ganaremos más tiempo para recopilar, preparar y presentar toda la documentación necesaria ante el IRS. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las prórrogas que nos brinda el IRS no le otorgan tiempo adicional para pagar su obligación tributaria. Si no, más bien, usted debe estimar y pagar los impuestos adeudados antes de la fecha límite. Para ayudar a evitar posibles multas, de la misma forma, usted debe presentar sus prórrogas a más tardar en la fecha de vencimiento regular de su declaración, que en este caso sería el 18 de abril. La forma de obtener una extensión es a través del formulario 4868. La presentación de este formulario le otorga a los contribuyentes hasta el 17 de octubre para presentar su declaración de impuestos. Para obtener la prórroga, los contribuyentes deben estimar su obligación tributaria. Por eso necesitan hacer los pagos estimados, cuatro pagos cada año. Se debe hacer oportunamente en el momento en que se adeuda. Otra forma rápida, gratuita y fácil de obtener una extensión es el uso de Direct Pay del IRS o pagar con tarjeta de crédito o débito. De esta manera no es necesario presentar el formulario 4868, debido a que al realizar el pago electrónico debemos indicar que es para una prórroga, para una extensión. Entonces el IRS lo contará automáticamente como una extensión. De la misma forma, existen prórrogas que son automáticas para ciertos contribuyentes elegibles. Así, obtienen más tiempo para presentar sin tener que solicitar prórrogas debido a su condición. Estas prórrogas automáticas aplican ciudadanos estadounidenses y los extranjeros residentes que viven fuera de Estados Unidos. Puerto Rico, obtienen una prórroga automática de dos meses para presentar sus declaraciones de impuestos. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, ya que ellos tienen hasta 180 días después de abandonar la zona de combate para presentar declaraciones y pagar los impuestos adeudados. Ni la guerra les salva de los impuestos. Los contribuyentes residentes y dueños de negocios en el área afectada por un desastre. Recordemos que el presentar una extensión o prórroga no le dará tiempo adicional para pagar los impuestos que se adeudan. Los pagos aún vencen antes de la fecha límite original. Con la extensión evitará la multa por presentación tardía. Con esto hemos dado un paso a las extensiones y el procedimiento para solicitar una de estas. Estoy seguro que le será de gran utilidad, sobre todo, a los preparadores con varias declaraciones en fila o los contribuyentes que no han tenido tiempo para presentar sus declaraciones en el tiempo que la agencia le presenta. Muchas gracias por atender este video. No olvide suscribirse al canal y, si es necesario, hacer su extensión. Muchas gracias. 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 Mira, gracias. 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 ¡Suscríbete!